Lo que quiero compartir en esta noche es precisamente eso, ¿no? Yo creo que la motivación primordial que nos debe de guiar, y es el mensaje medular de lo que yo quiero darte, es que lo que nos debe a nosotros guiar para servir a Dios, la motivación más grande que debemos de tener, es precisamente nuestro amor hacia Él. Y no hay ninguna otra cosa mayor, no debe haber otra motivación, yo creo, más grande, sino una sola, nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que precisamente guió a Jesús a dar toda su vida, fue el amor que nos tuvo a nosotros. Y Él se entregó sin reservas, sin condiciones, sin poner ninguna coma, ningún punto, en ningún papel, ni en checar ahí el contrato, si le convenían los puntos o no, Él simplemente cedió. Sin siquiera saber si nosotros íbamos a responder o no. Y yo creo que si tú estás aquí es precisamente por eso, por una respuesta al amor que Él te ha tenido, y una respuesta de tu amor hacia Él. Pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, ahí en Juan, capítulo 6, versículo 1, verso 13. Del 1 al 13, perdón. Capítulo 6, versículo 1 al verso 13. Amén. Si lo tienen, díganme, amén. Qué bueno, estamos despiertos, ¿verdad? Dice así, comenzando en versículo 1, dice, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Había perdido un pellizquito, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5 mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Hace mismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Ven? Está ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, abrimos nuestro espíritu y nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos en esta noche, Señor. Toma mi vida, Padre, para poder proyectar lo que tú tienes en tu corazón, Señor, para cada uno de mis hermanos, aún para mí mismo, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hoy quiero brevemente, a la par de esta palabra, compartirte un poquito de cerca de mi testimonio, cómo yo era drogadicto y... No, no es cierto. Nada de esas cosas. Cómo Dios me trajo de las tinieblas a la luz, ¿verdad? No. Yo creo que... Déjenme hacerlo bien, porque aquí hay alguien que sabe muy bien lo que voy a decir. Y no quiero meter la pata, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzaba a ir a una iglesia cristiana, yo tenía alrededor de 8 o 9 años. Íbamos primeramente allá a la cartera nacional, al castillo del rey. Y yo me acuerdo que, pues bueno, no sabíamos exactamente mucho, nomás de repente un día, un buen día, un domingo, mi mamá nos agarró a todos, nosotros, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, y pues nos llevaron a la iglesia. Total, pues cada quien se fue a su sitio, a su lugar, a sus salones. Y yo me acuerdo que, pues bueno, pues ahí estábamos varios niños, viendo una clase con un maestro que nos enseñaba acerca de algunas historias de Dios, de personajes de la Biblia, como Moisés, Jesús, los milagros. Nos ponían a hacer un trabajito manual. Y pues estaba bien, ¿no? Y toda la cosa ahí, pues cada domingo íbamos y estábamos de alguna manera perdiendo algo. Algo de lo que me encantaba mucho, ¿no? Y yo creo que era la hora más esperada. Por todos los niños era el tiempo de que, pues llegaba el break y nos metían galletas con Kool-Aid. Híjole, todo el mundo ansiaba ese momento, créemelo. Y pues fueron los primeros encuentros que pudimos tener en mi vida. Yo pude tener con lo que fue, pues lo que era el evangelio o el conocer un poquito de Dios. Entonces, conforme fueron pasando los años, pues fuimos caminando un poquito en eso. Y fíjate, una cosa bien interesante que sucedió en mi vida cuando todas esas cosas eran metidas en mi corazón, todas esas enseñanzas. Por eso yo digo ahorita que yo creo realmente en la escuela dominical porque parece que no. Pero esa palabra que te dicen, ¡ay, cómo te pesa! Sobre todo cuando estás confrontado a hacer algo que sabes bien que no tienes que hacer, no lo haces a gusto, no pecas a gusto. Y ahí andaba con mis 11, 12 años, he andado con los amigos y como queriendo hacer maldad o hacer alguna cosa y venía la palabra inmediatamente al corazón. ¡Ey, eso está mal! ¡Eso es pecado! Y los pecadores van al infierno. Y ándele. Y lo tenía así muy, muy marcado en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y agradezco mucho a Dios porque eso en alguna manera a mí me protegió de no andar en una serie de cosas y ir más adelante. Gracias a Dios, pues nunca en alguna manera, pues, tomé con los amigos o andaba fumando con los amigos o andaba con los amigos ahí echando el rol, ligando acá, aquí otra, pues ni siquiera hermanita cristiana, ¿verdad? Este, y ese tipo de cosas. Porque había algo que Dios, yo puedo entender ahora que fue simplemente su gracia, ¿no? Comenzó a formar en mi corazón y comenzó a moldear y a escribir y como a comenzar a agarrar de una manera muy fuerte. Yo no entendía mucho. Pero yo sí recuerdo algo, que cada vez que venía en esos tiempos, yo tenía una sincera, un sincero deseo. Me gustaba estar en la presencia de Dios. Me gustaban las clases. Me gustaba estar ahí, ¿no? Y obviamente no tenía una fe muy firme, ¿verdad? Porque casi por lo general, pues, cuando no tienes así ya establecido un razonamiento acerca de las cosas, pues, funcionas más por lo que te dicen, ¿no? Conforme fui creciendo, pues, eso fue haciéndose un poquito más firme en mi corazón. Y yo recuerdo que a la edad de como 14, 15 años, este, comencé a tomar una decisión más firme por Dios. O sea, comencé realmente a decir, pues, yo realmente quiero comprometerme con Dios. Yo realmente quiero demostrarle a Dios que le amo. Yo realmente quiero darle mi vida a Dios y, pues, dejar que Él haga... Yo quiero realmente que Dios se agradece con mi vida. O sea, básicamente ese era mi deseo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un hambre por Dios. Y muchas veces esa hambre por Dios me llevó a ir un poquito más allá, a veces, de lo que mis propios padres, este, podían a veces darnos. ¿Por qué? Porque a veces, este, llegaba el domingo en la mañana. A veces el domingo, el único día que tenían ellos para descansar. Y, pues, todo lo que teníamos era ir el domingo en la mañana a la carretera. Y yo realmente quería ir. Entonces, yo me acuerdo que me levantaba en la mañana. Y, pues, yo no veía nada de movimiento. Y veía que el cuarto de mi papá estaba apagado. Las luces ahí. Y, pues, nadie se movía. Y, bueno, ¿y qué me va a llevar? Yo quiero ir a la iglesia. Y, pues, vámonos en camión. Y ya me iba ahí y agarraba. Hasta ahí, a Eugenio Garcésada, ya agarrábamos ahí el camión ese a Villa de Santiago. Y ahí nos dejábamos del Yerbanís y cruzar la carretera. Y, pues, a ver quién se apredaba de nosotros para darnos un ride de regreso. Y, si no, pues, estaba el camionazo otra vez. Pero yo recuerdo que tenía un sincero deseo por Dios. Me gustaba el estar en la iglesia. Me gustaba el escuchar la palabra. Me gustaba el estar ahí con Dios. Yo recuerdo que en los momentos de adoración, cuando teníamos en el castillo, era una cosa de que... Yo me acuerdo que era una entrega de una manera, para mí, tan real con Dios. Y yo recuerdo que a veces cantaba hasta que me dolía el... Aquí así, esta parte que se está medio deformando ya, ¿verdad? Yo recuerdo que cantaba y hasta que me dolía aquí. Pero era porque tenía un deseo por Dios. Tenía un anhelo tan profundo por Dios. Y no entendía mucho. Solamente sabía que yo le amaba. Y que yo quería todo lo que Dios era. Y conforme fue pasando el tiempo ahí, a mis 15 años, comencé a servir en una de las misiones ahí de brisas. Después comencé a participar en el grupo de jóvenes. Después ya propiamente me quedé en brisas en el grupo de jóvenes. Y pues estábamos sirviendo, ¿no? Ahí estaba yo tocando en lo que era el grupo de los muchachos ahí con los jóvenes. Y era algo que realmente llenaba mi corazón. Yo deseaba dar de mi tiempo, dar de mi vida. No, realmente tenía un deseo tan grande que a veces no lo entendía. Varias veces a veces mi mamá me llegó a decir, bueno, pues que tantos pasos allá en la iglesia. No sé quién le ha pasado, ¿verdad? Y le decían, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, yo recuerdo que ese mismo deseo de mi corazón me fue llevando a dar pasos, me fue llevando a tomar decisiones. Y decisiones que a veces yo no, yo no, ni siquiera hubiera pensado. Yo decía, pues como un, con todo respeto lo quiero decir, pero no es para que más o menos me entiendan, ¿no? Pues, ¿de dónde un muchacho joven, por decir, un huerquito de 17 años, 18 años? Ahora, si alguien tiene aquí esa edad, no se ofenda. Dios puede hacer cosas muy grandes con alguien de 18 años. De veras, te lo digo yo. Este, pues, ¿qué voy a hacer yo para Dios? ¿O cuál es mi capacidad? ¿O cuáles son las cosas que yo puedo entregarle a Dios? Dios, yo no sabía, pero en esos tiempos, anualmente nosotros tenemos un congreso de misiones. Y yo recuerdo que esos tiempos de misiones, esos congresos de misiones eran tiempos tan especiales. Y varias ocasiones, pues yo recuerdo que hacían llamados acerca de, bueno, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere entregar su vida plenamente al servicio de Dios? Y como que yo no entendía mucho y no, realmente no había una respuesta. Pero conforme fui creciendo, yo empecé a sentir algo en mi corazón. Y más o menos a la edad de 16, 17 años, yo recuerdo, estábamos ahí precisamente en el castillo, en la carretera. Estábamos en una carpa fuera de lo que era el santuario porque era mucha gente la que había, ya no cabían adentro. Yo recuerdo que precisamente el pastor Royer estaba compartiendo en esa ocasión. Y al final, no me acuerdo exactamente la predicación, pero en el final, él hizo un llamado y un poquito algo como un reto. Y no me acuerdo más o menos las palabras, pero era algo más o menos así. Y él dijo, tal vez tú no entiendes la manera. Tal vez tú no entiendes la forma. Tal vez Dios te va a pedir que dejes tus estudios. Tal vez Dios te va a pedir que dejes tu trabajo. No sabes exactamente la manera en que eso se va a desarrollar. Pero tú tienes que venir aquí al frente y decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego. Ven, ven. Ven aquí al frente y díceselo al Señor. Yo no recuerdo a qué hora yo simplemente me paré y me fui al frente. Y yo le dije, Señor, solo tengo 17 años. Pero no tengo muchas cosas. No tengo muchos talentos que darte. Todo lo que yo sé, Señor, es que yo te amo. Y mi amor, en mi amor, yo quiero obedecerte y responder ese llamado. Y conforme fui en estos tiempos, que yo creo que son tiempos de Dios muy importantes, en los cuales Él habla tu vida, yo recuerdo que ese día yo le dije, Señor, aquí está, yo lo rindo a ti, Señor. Y mi compromiso con Dios era serio. Yo no entendía mucho, yo no sabía mucho, como les digo, acerca de todo lo que es servir de tiempo completo, servir en la iglesia, ¿no? Yo solamente tenía un amor hacia Dios que me estaba llevando, que me estaba empujando a hacer cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a partir de ese tiempo cosas empezaron a suceder en mi vida, había tiempos de Dios que Él comenzaba a hablar a mi corazón y yo recuerdo que por ahí cuando tenía más o menos 18 años, cuando iba a cumplir 18 años o en ese inter, al año siguiente, en la iglesia Jimbrisa, el grupo de jóvenes hizo una noche de talentos. y yo recuerdo que pues obviamente noche de talentos pues algunos de los que saben pues los que tienen algo que dar pues si saben cantar o saben declamar o saben actuar, etcétera, se preparan cosas, campos especiales, si tocan la guitarra o un grupo quiere prepararse con el XYZ canción, pues lo hacen. Entonces, yo me acuerdo que yo me preparé con los muchachos del grupo de alabanza y varios otros muchachos también participaron. Lo que no nos dijeron fue que el pastor estaba ahí y al final cuando perdieron la luz nos dimos cuenta que el pastor estaba allá al final en un rincón oscuro donde no se veía. Él estaba viendo todo, ¿verdad? Entonces, eso fue un sábado en la noche y ese mismo sábado en la noche le comentó el hermano Sergio Chapa quien era pastor de jóvenes en ese entonces que quería que algunos de los jóvenes pudieran participar de las cosas que presentaron ese sábado entre ellos estaba yo y había varios otros de los hermanos. Entonces, yo me acuerdo que ese domingo en la reunión separaron varios muchachos, separó un chico también quien es ahorita pastor en Saltillo, Carlos Domani y cantó una canción que el Señor dio. Yo también me paré al frente y compartimos las canciones que habíamos cantado. No eran ni canciones propias, no eran interpretaciones de otros hermanos. Y fue muy interesante esa reunión porque yo recuerdo que cuando terminamos de cantar el pastor se sube y el pastor hermano Alfredo, el pastor Alfredo Ferrara, este, él pregunta específicamente, dice, ¿dónde está Carlos? La mano que se había subido antes que yo. ¿Y dónde está Alejandro? ¿Dónde anda? Los quiero ver. Entonces yo me acuerdo que exactamente en frente del altar yo estaba allá a mero atrás donde estaba la mezcladora. Estaba atrás de la mezcladora y Carlos estaba sentado por este lado acá donde estaba antes en la esquina de Brises, alguno conoció ahí lo que era la esquina. Entonces para mí eso fue muy impresionante porque él de una manera profética guiado por el Espíritu Santo y lo dijo, mire, yo quiero decirte mientras estaba escuchando a los auteros ahí en mi lugar, el Espíritu Santo me habló y nos lo soltó así en frente de toda la congregación y él dijo estas palabras, yo puedo ver en ustedes dos a gente que va a servirle a Dios de una manera poderosa dentro de su reino, dentro de las misiones. Me acuerdo que casi me empotré en la pared, ¿verdad? Porque pues, ¿qué es esto, verdad? ¿De qué se trata? Yo apenas estaba agarrando la onda con que bueno, yo tengo que servir a Dios, tengo que portarme bien, tengo que hacer los mandamientos y tengo que leer la Biblia, tengo que orar y me están hablando de servir a Dios y como que eso fue una cosa así, me dio un shock ahí, ¿qué es esto, de qué se trata? Ahora, quiero agregar algo aquí, no quiere decir que si Dios te va a usar tiene que confirmártelo de esa manera, ¿no? En mi caso fue así, yo creo que Dios en cada caso es distinto y a Dios a cada quien le habla de distintas maneras, ¿no? Pero en mi caso el Señor pues usó esto, ¿no? Entonces al día siguiente, el lunes, yo me acuerdo que el pastor pidió hablar conmigo y él empezó a expresar lo que él sentía en su corazón que Dios le estaba poniendo y él me dijo algo más o menos así, me dijo, mira Alex, yo creo que Dios tiene algo para ti y yo creo que Dios quiere usarte y Dios quiere que puedas de alguna forma entrar al tiempo completo a servirle a Él. Yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer, eso es una decisión que tú tienes que tomar, pero pues chécalo y óralo, consúltalo y habla con tus papás y obviamente se va a hacer lo que tus papás te digan. Ahora, hablar con mis papás y yo creo que ahí está mi hermano y él lo puede decir, a veces es algo difícil porque obviamente, bueno, como fuimos una familia que fuimos creciendo y yo te digo una cosa, yo agradezco a Dios por la obra que Dios está haciendo en mi familia y creo que mi hermano aquí puede dar testimonio de eso, antes había situaciones difíciles, había problemas muy grandes, pero gracias a Dios, Dios nos ha estado restaurando, y ha sido un proceso que todavía hasta hoy Dios está haciendo cosas en nosotros, pero te digo algo, yo agradezco a Dios de que Él está haciendo algo, y a veces hablar con mis papás en aquel entonces pues era como que un poquito difícil, no había cosas que tenían que romperse, no éramos totalmente perfectos, y aunado a eso había un dato que yo había dejado con mi papá, yo me acuerdo que en aquel entonces cuando tenía unos 16, 17 años, cuando estaba en la secundaria no sabía qué carrera iba a agarrar, andaba perdido en el espacio, cuál agarra andaba de team marine de doping, ninguna realmente me atraía, en la prepa estaba igual, y yo creo que Dios ya tenía algo en mi vida, ¿por qué? Porque yo no tenía realmente una idea en mi mente, o yo no me visualizaba, decía, bueno, voy a trabajar, voy a agarrar, no sé, X carrera, voy a trabajar en una oficina, voy a estar atrás de un escritorio, checando cuentas, o haciendo algún tipo de trabajo de administración, o lo que sea, y yo no me ubicaba en mi pensamiento, y yo decía, es que yo no puedo estar en ese lugar un miércoles por la noche, o un viernes por la noche, o un domingo, y que por estar haciendo eso yo falte a un culto, o yo falte a una reunión de la iglesia, para mí no checaba esa idea, para mí era estar en la iglesia, eso era lo que yo quería, verdaderamente, y realmente yo no tenía una vocación, un deseo para hacerlo, pero a la vez, bueno, te lo digo ahora que ya estamos del otro lado, es bueno estudiar, es bueno que nos preparemos, el estar aquí es muy bueno hermanos, si Dios te lleva así y te da la oportunidad de poder capacitarte aún más con alguna carrera o lo que sea, hermano, échale ganas, por una sencilla razón, eso lo aprendió a un amigo mío, el fin del estudio es el servicio, porque entre mejor preparado estés, tu servicio a Dios va a impactar más, yo creo que es algo válido, ¿verdad hermano Jeremy? Es algo totalmente valedero, porque son simplemente herramientas que tú estás tomando para ponerlas al servicio de Dios, ¿sí? Y como te digo, cuando yo andaba en esa onda buscando, bueno, qué iba a hacer con mi vida, yo recuerdo que fui con mi papá, había hecho el examen ese famoso del psicométrico de la prepa, y yo no sé si sea cierto o no era cierto, entonces yo me acuerdo que ya que lo terminé en la primera actitud que me salió era música, bueno, bueno, no, no están perdidos, pues sí, me gusta realmente la música. Segunda cosa era ciencias físico-matemáticas, ¿qué voy a hacer en la facultad de esas cosas? Yo no quería nada que ver con eso, ¿no? La tercera cosa era arquitectura, entonces, dije, pues déjame ver, entonces me acuerdo que ese tiempo yo fui con mi papá, le dije a mi papá, oye papá, pues es que yo quiero estudiar música, me quiero meter en la facultad, gracias a Dios no tenía un zapato ahí porque te aseguro que me lo hubiera aventado y me empezó a decir, pues cómo, se te ocurre pensar que vas a meterte ahí y que de músico no vives y etcétera, etcétera, obviamente, él todo lo que quería era mi mejor bienestar, sí, y pues bueno, yo dije, no, pues no, no voy de piña, ni modo, vámonos a arquitectura porque ciencias físico-matemáticas, pues no, total, me acuerdo que me fui para inscribir en arquitectura, pero luego después alguien me dijo, no, que es una carrera que te vamos a ver mucho tiempo y que vas a estar metido ahí haciendo proyectos y maquetas y aparte es muy cara, no, pues no, está bueno, ya no voy, entonces me acuerdo que no me fui a inscribir, ya no fui, total, todo lo que me quedaba, pues dije, pues el contador dice que es alguien que gana lo que quiere, pues bueno, vamos a meternos a contadores, pero realmente, realmente mi corazón no estaba ahí, recuerdo que cursé el primer semestre, pero realmente no, 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 no pude, no pude, porque mi vida no estaba ahí, en ese inter fue que pasaron todas estas cosas que yo te platico, viene la palabra de Dios, el pastor nos da una palabra profética acerca de nuestras vidas, este deseo y pasión de Dios en nuestro corazón estaba en aumento y realmente había algo que nos estaba quemando y cuando el pastor me dice estas cosas y me dice, bueno, voy a hablar con tus papás, y dije, ups, si por lo que el otro, que más o menos él me imagino se daba una idea de lo que se trataba, me dijo que no, de esto, que él no tiene a veces ni, no creo que tenían en ese entonces la menor idea de qué se trataba, pues me va a decir absolutamente que no, pero yo recuerdo que fui a hablar con ellos, con los dos y empecé a decirle a mi papá, mira papá, pues es que yo he sentido esto en mi vida y yo creo que Dios está haciendo esto y pues he sentido esto muy fuerte en mi corazón y yo quisiera servir a Dios el tiempo completo, dejar la escuela y pues meterme aquí a trabajar en la iglesia, ¿no? Y mira, cuando Dios está en el asunto todo es, todo fluye y yo recuerdo que cuando yo estaba diciéndome a mis papás eso y estábamos hablando acerca de las cosas, al final me dijo, médico, verdaderamente eso es lo que tú quieres, realmente deseas hacer eso con tu vida y yo le dije, ¿pa' sí? Le dije, no, pues échale ganas y adelante. Entonces yo me quedé muy pensativo, ¿no? Porque yo había visto la respuesta de hace un año de lo que me dijo cuando yo quería meterme a estudiar en música, ¿no? Y ya que estaba ahora aquí yo dije, wow, pues Dios está en el asunto verdaderamente, ¿no? Y esta palabra que acabamos de leer aquí en Juan fue una de las palabras que a mí en lo personal me confirmó que Dios quería hacer algo con mi vida y todo esto que te acabo de platicar para mí fue algo que Dios vino a ser precisamente como te digo, un resultado de ese sincero deseo de Dios, de querer agradar a Dios, de querer buscar a Dios, de querer agradarle, de querer mostrar nuestro amor, Y como decía aquí cuando el Señor Jesús comenzó ahí en el verso cinco, dice, cuando Él alzó los ojos y vio que había venido a gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo creo que una de las cosas que Dios comienza a hacer para que tú puedas responder a su llamado es precisamente ponerte donde tú veas la necesidad. La primera cosa que empezaba a tocar mi corazón después de decirle a Dios que yo le amaba y que yo quería demostrarle mi amor fue precisamente eso, comenzar a verla. Cuando tú amas a alguien, lo que tú quieres es tratar de ayudarle en lo que necesita, ¿sí? En cuáles son las cosas que de alguna manera cómo te puedo ayudar, cómo te puedo servir, cómo puedo hacer que tu carga sea menor o que eso que a lo mejor te preocupa tanto, pues ya no te preocupe tanto. Y fue precisamente esto, ¿no? El Señor comenzó a poner una carga y empezó a hacernos partícipes de su visión y de su carga. Y en el versículo 5 fue lo que le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar? ¿Sí? ¿De dónde vamos a tener? Porque uno de los deseos de Dios era bendecir a la gente, ayudar a las personas. Porque hay gente allá afuera, hermanos, en todo el mundo que aún no le conoce. Hay gente que todavía no ha escuchado hablar del Dios que tú y yo conocemos, con el cual nos consolamos, el cual nos ha perdonado, el cual nos ha dado bendición cada día, que tú y yo conocemos muy bien. que el único fruto de poder precisamente tener una relación y conocerle es bendición para nosotros. Y Dios desea bendecir y ayudar a la gente en necesidad. Él desea hacernos partícipes de su obra. Por eso ahí le preguntó a Felipe, ¿de dónde sacaremos? ¿de dónde obtendremos? ¿Dónde vamos a conseguirlo, Felipe? Hay una necesidad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y casi, casi como que le estaba diciendo ahí el Señor un poquito, ¿no? Como lo que pasó ahí con Isaías. Y al final el Señor le pregunta después de la visión que tuvo Isaías del Señor y le pregunta al Señor, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y como que Isaías estaba, pues, ¿quién más está? Si nomás tú y yo. O sea, ¿qué estaba diciéndole a Dios? Pues te estoy diciendo, ¿sí? Y como que Felipe ahí medio como que no sabía qué iba a decir o qué, pues, ¿qué le respondo, no? Y parte lo que dice ahí, ¿no? En el versículo 6, que es la segunda cosa, no, primero, Dios quiere hacerte participante de su visión y de su carga. Segunda cosa es que, aunque tú no sepas qué hacer, Él sí lo sabe. Y ahí estaba Dios preguntándole, bueno, Jesús le pregunta a Felipe, Dios le pregunta a Isaías, ¿a quién iré? ¿Quién irá? ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a obtener? A lo mejor tú como que te quedas así de que, pues, Señor, pues, pues, ¿de dónde? Bueno, en el 6, versículo 6, esto decía para probarle porque Él sabía, Él sabía lo que había de hacer. Hermano, cuando tú a lo mejor no sabes la manera, cuando tú a lo mejor no sabes la forma, cuando tú a lo mejor no sabes el proceso en el cual se tienen que desarrollar las cosas que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida para poder cumplir con eso que creemos que es el llamado de Dios, hermano, tú nomás ten confianza en Dios, ¿sí? todo lo que Dios busca es como decía en un principio, es un corazón dispuesto. Tal vez tú y yo no sabemos lo que nos espera, yo no sé lo que me espera de aquí a 6 meses, de aquí a un año, a dos años, ¿dónde voy a estar? Pero Él sí lo sabe, ¿sí? Pero es necesario que tú y yo le demos a Dios la oportunidad a Él para darle nuestra confianza. Dios quiere ser digno de tu confianza y que puedas simplemente descansar en Dios, ¿sí? A lo mejor tú no sabes la forma en la cual Dios tiene que usar tu vida o te va a levantar, pero si tú deseo por Dios y tu amor te están llevando a esas cosas, tú confía en Dios, Él sí sabe, Él conoce la manera, ¿sí? Él, es necesario que darle la oportunidad a Él para darle a nuestra confianza, Él sí conoce nuestra vida, ¿sí? Yo en lo particular te lo digo, yo no sabía nada de trabajar a tiempo completo y no sabía exactamente cómo se desarrollaba todo ese rollo, decía, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y básicamente a esa edad, 18 años, 19 años, de hecho, hoy estaba viendo en la televisión el programa ese de 100 mexicanos dijeron y había una pregunta que hicieron y dijeron, ¿a qué edad es más criticado que un joven que un joven sea criticado por no trabajar? Y la mayoría, la pregunta número uno era a los 18 años, entonces yo estaba en esa edad y en esa edad todo lo que, todo lo que, todo lo que te preguntan, todo el mundo te cuestiona esto, ¿tú qué estudias? ¿tú qué haces? Y más, sobre todo, en la familia, ¿no? Sobre todo, los familiares y como que a veces pues llegábamos a una reunión familiar y los tíos como, ¿qué tal, cómo está el saludo? Y practicábamos un poquito y salía y como que yo a veces no quería que me preguntaran, ¿sí? Y luego ya me preguntaban, ¿y tú qué estás haciendo? Pues yo estoy trabajando en la iglesia, ¿de veras? No, pero ¿y qué haces? Pues yo estoy sirviendo en la iglesia, hombre, ya en serio, ya déjate de cosas. Y luego si me quiero casar, pues menos, o sea, olvídate de mantener a alguien, si apenas podía mantenerme yo, ¿verdad? Este, ¿qué voy a hacer? Yo no sabía, pero él sí sabía. Dios conocía. Y te digo, todo lo que me estaba llevando a tomar esas decisiones era mi amor por Dios, mi deseo por Él, de haberlo considerado Él mi mejor amigo, el amado de mi corazón y de simplemente obedecer. Porque te lo digo honestamente, a veces, a veces hubo tiempos en que algunas personas incluso a manera de broma tiraban a veces una crítica muy dura. pero yo le decía a otras personas, mira, yo todo lo que quise hacer fue obedecer a lo que yo entendí o creí, tuve fe que fue la voz de Dios que me dio a tomar las decisiones. ¿Sí? No sabía nada, como te digo, de trabajar a tiempo completo, pero era algo que Él sí sabía. Él puso una palabra a través de mis autoridades, puso una confirmación y yo todo lo que hice fue creer y me tomé de ahí. Porque te digo, mi corazón o el deseo de Dios en mi corazón me llevó a hacer eso. Ahora, tercero, la primera cosa es Dios quiere hacerte partícipe de su visión y de su carga. Segunda es, aunque tú no sepas qué hacer, Él sí lo sabe. Tercer cosa es que Dios quiere que reconozcamos que la obra es tan grande que con nosotros no bastaría para acabarla. Dicho de otras palabras, Dios quiere ubicarnos en un punto en que podamos decir, hey, no es por mí, es por Él. Es lo que Dios puede hacer a través de tu vida, lo que va a valer. Sin Él no somos nada. ¿Sí? Y dice el versículo 7, Felipe le respondió, señor, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un pellizquito. Muy bien, Felipe, te diste cuenta entonces que tú no podías ni con doscientos denarios. Ahora, si te das una idea, creo que el denario en aquel entonces era el denario mínimo que ganaba un trabajador ahí del Imperio Romano, creo que era algo diario, o era por semana el denario, no recuerdo. Bueno, aquí no metemos en problemas. A ver, todos ustedes, teólogos, alguien que me ayude. Más o menos, yo tengo la idea de que el denario era lo que ganaba diario un jornalero en aquel entonces o alguien que trabajaba ahí para el Imperio Romano, ¿no? Entonces, imagínate, eran doscientos días de trabajo. Era un mundo de dinero y ni siquiera con eso bastaría para que cada quien agarrara tantito. ¿Te diste cuenta entonces, Felipe? No es con tu dinero, no es con tu capacidad, no es con tu talento, no es con el pensamiento tan bueno que tengas de ti mismo de que yo por mis pistolas sí voy a poder hacerlas. Nada. Tiene que ser Dios y solamente Dios. No es en nosotros. Nosotros no debemos de pensar como que somos la especial dádiva de Dios para el mundo. ¿Sí? No somos tampoco la última Coca-Cola del desierto. Te lo aseguro, hermano. Y el día que pienses que eres así, te van a llenar toda la hielera. ¿Sí? Olvídate de eso. Debemos de tener humildad. Debemos tener humildad. Más como siervos de Dios o como ministros que estamos anhelando servir a Dios, hermanos. No es por nosotros a Dios. Hay quebrar esto. No es por nosotros. ¿Sí? Es Él a través de nosotros. Y yo creo que Cristo dentro de todo este diálogo que empezó a tener con Felipe quería que Él reconociera. No es por ti. no es por tu capacidad. No es por tus talentos. Es lo que yo puedo hacer a través de tuyo. Dice que después de ahí eh ya se acabó. Cinco minutos. Muy rápido. Bueno. Después de ahí pensé, estaba con la idea que era 9.40. Bueno, ya. Ya voy. Después de ahí dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí estoy muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Decía el Señor. Y la cuarta cosa es, el Señor te pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Son cinco ya, vamos a la última ya. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Pregúntale a tu vecino. ¿Qué tienes en la mano? Una pluma, nada de decir ahí. ¿Sí? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es tu talento? ¿Qué es lo que tú tienes? Todo lo que yo tenía en mi corazón eran miedos, frustraciones, algunos que otros problemas de autoaceptación. Era un muchacho de 18, 19 años. ¿Sí? ¿Qué querían de un joven de esa edad? ¿Sí? Ah, pero también tenía una guitarra, tenía un amor profundo por Dios, muchos deseos de obedecerlo. Eso sí te lo digo. Tenía un deseo de agarrar a Dios. Eso sí lo tenía. ¿Sí? Todo lo que le dije a Dios era, Señor, si en algo te debe servir mi vida, aquí está. Tómala. No sé cómo, no sé en qué, no me siento yo capaz. Fue lo que yo batallé mucho, ¿no? Yo no me siento capaz, Señor, pero si tú me la pides, ahí te va. Eso es todo lo que tengo en la mano. ¿Qué eran cinco panes y dos peces entre cinco mil personas ahora? Según dicen, no eran cinco mil, o de esas señoras que son candado con el marido, ponle que había unas dos mil quinientas, tres mil mujeres. Ahora, si iba la señora con el marido, pues no tenía con quién dejar los niños. Ponle que eran dos niños mínimo por cada matrimonio, porque en aquel entonces ahora sí que creían en el versículo uno de que crecer y multiplicar y fructificar y llenar la tierra, ¿verdad? Ya cada quien tenía, no sé, de cinco para arriba. Entonces había, ponle cinco hombres, cinco mil hombres, tres mil mujeres y no sé, otros, este, ¿qué te gusta? Otros tres mil niños, seis mil niños más, juzgándolos por dos, son seis, siete, ocho, nueve, catorce mil, catorce mil, trece mil personas. Cierro en diez mil por darte una idea. Cierro en diez mil personas. ¿De dónde una canasta de cinco panes con dos peces va a tener para diez mil personas? Nada más Pedro se le hubieran ahí atorado en la muela, ¿verdad? Pero cuando tú vienes y dice, Señor, no tengo nada más que cinco panes y dos peces de sus trozos, cuando Él lo toma en sus manos, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, hermano. Y entonces comienza el milagro de Dios, ¿sí? Entonces Jesús dijo, hasta de recostar la gente, que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús, tomó Jesús, recalco aquellos panes y habiendo dado gracia lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, a ese mismo de los peces cuanto querían y ahí estaban los discípulos repartiendo el pan y diciendo, no se ha acabado, no se ha acabado, pues síguele dando y no te fijes en la canasta, no tú nomás, sácale, 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 y empezaron a repartir y dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, recogieron pues y llenaron, llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido, lo que tú tienes en tus manos no es nada, pero lo que tú tienes en las manos de Dios puede ser una diferencia increíble, mira, él es el que hace la obra, bueno, la cuarta cosa es que es lo que tienes en la mano, quinta cosa y última, en mis manos precisamente no es nada, pero en sus manos nadie se la va a acabar, sí, él es el que hace la obra, cometeríamos un error en pensar que es por nosotros o sentirnos nosotros de la misma manera, cuando él bendice lo que tengo, puedo ser de gran alcance para multitudes, yo quiero cerrar con este comentario y hacer un breve llamado, si se me permite, bueno, todo lo que yo tenía como te digo era un, sabía tocar guitarra, cantaba más o menos y de repente me invitaba en el domingo a tocar, ¿no? Pero de alguna manera se me fue abriendo puertas y en el mes de octubre del año 2000, Dios me permitió participar en una de las concentraciones yo creo más grandes que ha habido de hombres a nivel nacional en un día que se proclamó ayuno y oración por México en la nación y eso fue en el Zócalo de la Ciudad de México. Había aproximadamente entre unas 55, 60 o 60 mil personas, alguien decía, daba números de hasta 70 mil, no sé, pero 50 mil yo creo que sí la sabía, 50 o 60 mil personas. Había una mega plataforma, no sé, de unos 3, 4 metros de alto por no sé cuántos tantos metros de, como 10, 15 metros de ancho por otros 20 tantos metros de fondo y luces y chorro de cosas. En esa plataforma estaba Marcos Witt, estaba Jesús Adrián Romero, estaba Marco Barrientos, había otros hermanos que no, como yo, que no éramos tan conocidos y que entre nosotros platicamos, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Pero, yo me acuerdo que fue, fue algo tan increíble para mí y estaba en una plataforma delante de 60 mil personas y estaba, coronado estás en lo alto Señor, na, na, y todo el mundo alabando, todo el mundo cantando, todo el mundo de alguna manera ahí, pues, metidos en alabanza, a lo mejor ellos no sabían ni siquiera quién es el que estaba ahí parado, ¿no? Pero para mí fue una prueba de la fidelidad de Dios cuando tú estás dispuesto a una sola cosa, amarle con todo tu corazón. Hermanos, para mí eso fue un testimonio tremendo, pero yo creo hermanos que todo lo que tú y yo hacemos, la motivación que debe haber detrás es solamente nuestro amor a Dios. y nuestra vida debe ser una muestra continua, diaria, de que tú y yo le amamos a Él. Sí. Cuando yo comencé a ver esta palabra y a mis 18 años yo le decía al Señor es que yo no tengo mucho que dar, yo no tengo realmente una capacidad ni una enseñanza ni una formación, todo lo que yo tenía, te lo digo honestamente, era un deseo profundo por Dios. Y yo te lo digo, si es lo que tú tienes en esta noche, te lo digo en el nombre del Señor, cosas grandes Él va a hacer contigo, eso es todo lo que Él quiere, sí. Yo te lo digo, en mi vida la mano de Dios ha sido tan, de tanta bendición para mí. Y he visto cosas, he viajado a lugares, he hecho tantas cosas que en mi vida iba a pensar que yo, que te lo digo, tuve una una cuna más o menos ahí alta, ¿no? Yo nací en la independencia, en la calle Libertad, está mi hermano testigo, sí. Y a mí no me avergüenza decirlo, te lo digo honestamente, antes me gozo, porque puedo decir Dios puede usar lo que quiera a quien se le antoje si solamente tienes un corazón dispuesto para con Él. ¿Cuándo te pones de pie? Cierra tus ojos un momento y solamente vamos a cerrar este momento y vamos a ponernos delante del Señor y yo quiero invitarte si ese es yo sé que tú estás aquí para responder a un llamado de Dios y si el Señor está poniendo estas cosas en tu corazón y Él se para hoy delante de ti y te dice ¿de dónde sacaremos? ¿de dónde obtendremos? ¿de dónde tendremos? solamente aquí estoy Señor díselo en las propias palabras aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy entrego mi vida entrego todo lo que soy mi vida mi vida entera entrego como un sacrificio para ser de mí conocer conocer tu propósito y visión aquí estoy Señor aquí estoy Señor quiero darte quiero darte mi vida en sacrificio aquí estoy Señor díselo en las propias entrego mi vida en obediencia aquí estoy Señor aquí estoy Señor díselo en las propias quiero darte mi vida en sacrificio aquí estoy Señor díselo en las propias quiero darte mi vida en sacrificio díselo en las propias de tu corazón aquí está mi vida aquí está mi vida sin algo que haya servido a ti Señor mi vida en sacrificio aquí estoy Señor díselo en las propias Señor díselo en las propias gracias Señor Señor díselo en las propias y bendecirlo en las propias docentes bendecirlo en las propias y bendecirlo en las propias lo más valioso que tenía que eras tú y tú mismo Jesús, por el gozo puesto delante de ti, al vernos a nosotros, entrar en esa gloria en la cual tú habitas, te sacrificaste y diste todo por amor a nosotros, en la misma manera, en la misma intensidad queremos nosotros regresarte ese amor y decirte Señor, te amamos, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor, te amo a ti Señor.